Alcalde de la Ciudad de Pasaje, el día de hoy de manera oficial, ustedes vienen a recibir lo que serían ya las credenciales para poder llevar ya este proceso de manera legal, oficial y para administrar la Ciudad de Pasaje. Felicidades, bienvenido. ¿Cuál es la expectativa que tiene el día de hoy aquí en este importante evento? Bueno, muchas gracias. Sí, realmente formalizando ya por ley con las credenciales que hoy recibimos por parte del CNE. Y bueno, muy contento conforme con los procesos que se han venido dando, ahora esperando la procesión el 14 de mayo para iniciar este duro trabajo que es darle una nueva historia al Cantón Pasaje, de poder crear lo que siempre venimos diciendo, construir el mejor pasaje de todos los tiempos. Señor alcalde, el pasaje ha venido siendo abandonado por toditas las autoridades. Hasta ahora no hay un alcalde que haya hecho historia en cuanto a la obra. Falta todo, obras para la vida, no hay nada. ¿Cuál será su propuesta de trabajo? Y que ojalá realmente no sea pura ilusión, pura fantasía, que vaya a servir con cariño, con calidad y calidez al pueblo pasajeño con obras, señor alcalde. Sí, muchas gracias. Realmente la visión que usted tiene es la correcta. El pasaje ha venido siendo abandonado por todas las administraciones anteriores. La idea nuestra es cambiar justamente esa historia y que los pasajeños se sientan orgullosos de ser pasajeños y cambiar esa mentalidad ahora un poco conformista con una mentalidad realmente de progreso donde hay un compromiso de trabajo que hemos asumido no desde ahora ni en campaña, sino hace mucho tiempo y que hoy se cristalizó con la confianza del pueblo pasajeño y que Dios mediante, con el compromiso de ellos y el compromiso de las autoridades, cambiaremos esa triste historia de pasaje. Alcalde, ¿qué decir de las reuniones que ya se han mantenido justamente con las autoridades concejales electos también? ¿Ya se han mantenido reuniones? ¿A qué han llegado? ¿Hay trabajo en equipo? ¿No hay ningún, tal vez, un poco de egoísmo dentro de este equipo de trabajo de esta nueva administración? Por supuesto que no. Siempre nuestra actitud ha sido conciliadora, jamás revanchista, mucho menos odiadora. Hemos ya tenido reuniones no solamente con los compañeros concejales, sino con los diferentes departamentos, con las empresas públicas, con instituciones fuera del GAD, donde estamos realizando este plan de trabajo que pensamos iniciarlo y aplicarlo desde el primer día del trabajo. Nuestro trabajo jamás ha sido paralizado, más bien, por el contrario, siempre hemos estado prestos a primero tener toda la información, luego la problemática que la conocemos, pero más importante que todo aquello es la solución que vamos a dar. ¿Cuál sería uno de los primeros proyectos que se van a aplicar para trabajar en la ciudad de pasaje? Indudablemente el agua potable y el alcantarillado. Tenemos, como decía el compañero, un pasaje desordenado en su totalidad, en el tema de vialidad, en el tema del comercio, en el tema de la burocracia dentro del municipio, una burocracia demasiado elevada. Tenemos muchísimo que trabajar en todos los aspectos y créanme que hemos conformado el mejor equipo para poder sacar pasaje adelante. Finalmente, señor alcalde, en el tema de seguridad eso es terrible, aquí hay prioridad. Es sumamente complicado. Tenemos dos grandes ventajas. Ahora como pasaje ha vuelto o va a volver en estos días el cuartel de los militares, Acerritos, eso nos da una gran opción a mantener contacto con ellos y hacer los convenios, articular con ellos, con la Policía Nacional, el tema de la seguridad. Sabemos que es muy complicado, las leyes en Ecuador son contemplativas a veces para la delincuencia, pero no por ello vamos a rehuir jamás al tema de poder apoyar en la seguridad. Damas y caballeros, hasta aquí la transmisión más en vivo de José Náhuatl Rodríguez. Señoras y señores, declaraciones del alcalde electo Giovanni Coronel, damas y caballeros, cuando hoy estará recibiendo las gerenciales todos acá en el Coliseo 3000. Chao, ya volvemos. Gracias.